Vuelve la Feria Virtual Expo Posgrados 2020. La más alta amplia oferta de maestrías, posgrados y servicios educativos en el Perú. ¿Cómo funciona? Igual que en una feria tradicional, pero sin salir de casa y a un solo clic. Ingresa al mapa virtual y conoce las instituciones participantes, nacionales e internacionales. En Expo Posgrados encontrarás instituciones nacionales, instituciones extranjeras, conferencias y financiamiento. Visita nuestra zona de conferencias virtuales organizadas por las instituciones participantes. Feria Virtual Expo Posgrados 2020. Este 26 y 27 de agosto de 9 de la mañana hasta las 21 horas. Regístrate y vive la experiencia en www.expoposgrados.com. Organiza Cámara de Comercio de Lima.